Si me dices, ole Lolo si me dices Si me dices con quien andas, te podré decir quien eres Son consejos que me daban, de pequeños mis mayores Con verdades como esta, empezamos juntos a vivir la vida Teniendo en principio a nuestro barrio como inolvidable punto de partida Jugando sin maldad, nos peleamos ya no sé cuántas veces Llegó la pubertad y nos contamos los secretos más verdes Forjando una amistad que nos libró de bastante malos rollos Llegamos a ser adultos y seguimos juntos dándonos apoyo Con razón decía mi padre, un buen amigo vale más que un tesoro